Buenas, me llamo Domingo Palaciosceña y junto al profesor Román Marconot vamos a ser los profesores de la asignatura de Introducción a la Educación Física en Educación Primaria. Lo que tenéis que tener en cuenta es que esta asignatura va a tener un componente teórico y también va a tener un componente práctico a través de trabajos grupales. Vais a ver que la asignatura es sencilla, el aula virtual ya está en todos los contenidos y de manera progresiva a medida que va avanzando la asignatura van a ir apareciendo unos contenidos u otros y vamos a ir trabajando determinados temas. Vais a ver que hay contenidos o documentación a través de PDF, a través de vídeos, de píldoras y videoconferencias. Mirad el calendario porque está todo programado. Las tutorías van a ser cuando queráis, pero enviando un correo antes a través del aula virtual para poder atenderlo y para poder quedar o para poder contestar. Una parte muy importante de la asignatura y que siempre me preguntáis es la evaluación. La evaluación va a tener tres elementos fundamentales. Uno primero, que es un contenido o un examen online teórico, que si ya os metéis en la asignatura ya está establecido y está programado, que se hace online desde vuestra casa. No es necesario venir presencial. Va a haber otra parte de la evaluación muy importante, que son trabajos grupales, cuatro trabajos grupales de los distintos módulos, ¿de acuerdo? En el que iremos explicando y haremos una videoconferencia para explicar perfectamente cómo se debe hacer y cómo se tiene que entregar. Y va a haber una última parte de evaluación que es muy importante, ¿de acuerdo? Para las asignaturas de grados semipresenciales. Es una prueba final que es obligatorio que sea presencial. Vais a ver que yo os pongo un rango temporal, que es el rango temporal que determina la universidad, que es a partir del 10 de enero, que es cuando se realizará esa prueba. Ahora, provisionalmente, está establecida para el 12 de enero. Es obligado que asistáis. Es presencial. Y si la pandemia nos lo permite, ¿de acuerdo? Sería y seguiría siendo presencial. En caso de que haya un confinamiento o otra serie de medidas a nivel nacional, ya se adaptaría. Pero en un principio, ya os digo, la prueba final es presencial. Y tenéis que tenerlo muy claro. El que no asista a esa prueba puede tener repercusiones en la evaluación. Aparte de eso, vais a poder contar tanto con el profesor Román Marconot como conmigo para resolver cualquier tipo de dudas y preguntas que tengáis. Bueno, espero veros pronto a través de la hora virtual. Un saludo.